Hola, bienvenida, bienvenido a Proyecto Orión. Soy María y en este vídeo vamos a explorar el perfil como centro educativo para ver cuáles son sus distintas funcionalidades y utilidades. Inicio sesión con mi cuenta de centro. En esta cuenta tengo cuatro funcionalidades, usuarios, visualización de datos, recursos y mensajería. Primero, desde usuarios puedo revisar a todas las personas de mi centro educativo que se dan de alta en la plataforma, orientadores, tutores y alumnado. Y por ejemplo, puedo desvincular a un usuario en el caso de que deje de formar parte del centro. También puedo validar o rechazar a los tutores que se dan de alta en la plataforma, ya que los orientadores se validan automáticamente. Segundo, en visualizar datos puedo ver y descargar los informes de los datos acumulados de los cuestionarios de intereses vocacionales, valores vocacionales y proyecto académico y profesional del alumnado, ya que la cuenta de centro no tiene acceso a los informes individuales de los estudiantes, ya que los estudiantes no dan permiso a que este perfil los visualice. Los informes genéricos y de datos acumulados los tenemos que seccionar en función de los filtros que aplicamos, por ejemplo, por informe solo podemos elegir uno, por curso, por año académico y por género. Para descargarnos los datos en un PDF tendremos primero que marcar los filtros deseados, que nos aparezcan los datos gráficamente en la pantalla y por último seleccionar el botón generar informe y descargar informe cuando esté disponible. Puede tardar unos segundos en cargarse, ya que siempre da los datos más actualizados. Tercero, en el apartado recursos aparecen recursos generales de orientación académica profesional, como puede ser el Orientaline o Mi Próximo Paso o My Way Pass y otros específicos para docentes y equipo directivo, como la guía de cómo orientar profesionalmente a tu hijo. Cuarto, a través del apartado de mensajería puedo contactar de forma rápida y eficaz con los orientadores y con la administración del proyecto Orion, lo que puede resultar muy útil para cualquier aviso, notificación o comunicado que se desee realizar. Además, en el apartado cuenta aparecen indicados los datos del centro y la clave Orion de invitación, que deberemos proporcionar al resto de usuarios para que puedan formalizar sus respectivos registros. También desde este espacio podemos modificarla y también podemos editar nuestra contraseña privada a esta cuenta de centro educativo de Orion y actualizar el contrato de centro si hay algún cambio sustancial en el departamento o en el centro. Espero que este vídeo te haya sido de ayuda y te invito a echar un vistazo al resto de vídeos en los que explicamos con detalle otras funcionalidades de Orion. Si tienes alguna duda o sugerencia, puedes contactarnos a través de nuestra página web. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!